¿Qué es el Departamento de Medio Ambiente del CINEMAT? El Departamento de Medio Ambiente del CINEMAT tiene como objetivos estudiar el efecto en el medio ambiente de la actividad humana, principalmente asociada a los sectores de la energía, la industria y el transporte. Desarrolla tecnologías de mitigación, adaptación al cambio climático, satisfaciendo los requisitos de un desarrollo sostenible. Centrada en diferentes líneas que abarcan los diferentes compartimentos ambientales. Uno de ellos es la atmósfera, donde se realizan estudios relacionados con la calidad del aire y el cambio climático. Otra línea está enfocada a la protección y conservación de suelos y recuperación de suelos contaminados. Y también estudia otro tipo de contaminación relacionada con las radiaciones ionizantes, en la conservación de espacios naturales, zonas especialmente protegidas como parques nacionales y la Antártida. Se centra en la recuperación de zonas agrícolas, promoviendo la utilización de residuos como enmiendas orgánicas y fertilizantes e integrándolos en la economía local. En la recuperación de suelos contaminados, atendiendo al uso que se le dará posteriormente, teniendo en cuenta factores socioeconómicos de carácter local e su integración en el paisaje. También el CIEMA tiene otros centros relacionados con este ámbito, como es el Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental, el CIEGA en Soria, el Centro de Estudios Sociotécnicos, el CISOT en Barcelona, la Plataforma Solar de Almería, la PSA, y el Centro de Desarrollo de Energías Renovables, el CEDER, en Soria. ¡Gracias!